El jefe de meteorología de Copeco anuncia se extiende la alerta maría para todos los departamentos, escuchen muy bien, se alarga la alerta maría para todos los departamentos del país, se espera intensas lluvias en el transcurso de las próximas horas. Ingrid Villalobos se encuentra con Francisco Argenial. Adelante. Gracias compañeros en estudio. En este momento declaraciones del jefe de meteorología de Copeco, don Francisco Argenial, quien nos habla acerca de esta alerta amarilla en la que se encuentran todos los departamentos del país y que se mantiene y se extiende. Sí, se mantiene la alerta maría debido a que tenemos la influencia ya de un disturbio tropical que está provocando lluvias en el norte y que está organizándose y probablemente en el transcurso de la mañana podría ser la depresión tropical 25 y hay una alta probabilidad incluso que hoy por la tarde se pueda convertir en una tormenta tropical, por lo que los vientos, el oleaje y las lluvias se van a incrementar en el litoral Caribe por lo menos por el día de hoy, por la tarde y mañana en la mañana. Ya a partir de mañana en la tarde, a final de la tarde y primeras horas de la noche y las lluvias van a empezar a concentrarse en la zona sur, oriente y centro del país debido a que el fenómeno se va a mover hacia Yucatán y justamente cuando esté ahí las bandas nubosas van a cruzar el país de sur a norte, transportando humedad y produciendo lluvias en los departamentos del centro, sur y oriente. Y ya para el domingo las lluvias se van a concentrar más que todo en el centro, sur y occidente del país, por eso que tenemos una alerta vigente por 72 horas, una alerta amarilla en casi todo el territorio nacional. Esto implica que los sectores vulnerables corren bastante riesgo por esta amenaza, es así que ustedes también mandan un mensaje a la gente que vive en sectores vulnerables. Sí, sobre todo aquellas personas que viven en comunidades cerca de las riberas de los ríos, de los ríos del sur. Por ejemplo, anoche estaba, hoy está llegando una crecida a la parte baja del municipio de Alianza que podría hacer que el río se borde en la costa de Los Amates. Lo mismo podría suceder en el transcurso de los próximos días con los ríos Nacaome, con el río Choluteca y el río Guasaule. También puede ocurrir lo mismo con el río Humuy, incluso podría presentar subidas de nivel que pueden representar amenazas para la gente que vive en el valle de Comayagua o en las partes bajas de esto. Y las lluvias que se presenten en occidente, de alguna manera se van a reflejar también crecidas en el río Ulúa. Por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos la llegada de una crecida del río Ulúa al Valle de Sula. Está un poco alto y si llueve más, pues entonces este nivel podría subir e inundar algunas localidades del Valle de Sula. Entonces, por eso la alerta amarilla vigente. Ustedes están preparados junto a los cuerpos de socorro del país para poder atender a la población que se encuentre en riesgo. Pues el protocolo de alerta amarilla incluye eso, que deben de reunirse los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en los distintos niveles, desde el nivel municipal hasta el nivel nacional, y tomar acciones que conlleven a hacer una buena gestión del riesgo y evitar tener desastres en el país en la medida de lo posible que tenga que ver con la mitigación del desastre o la misma gestión del riesgo. Agradecemos a don Francisco Argeñal por esta información pendiente a la población, especialmente de los sectores que él ya mencionó, porque van a haber intensas lluvias en los próximos días, en las próximas horas, y es así que tenemos que estar alerta. Con las imágenes de Luis Zelaya retornamos a Estudios Principales.